Hoy día nos convoca a hacer un análisis de la situación puntual del estado en donde estamos y qué nos depara al corto plazo. Ya esta es una gráfica del ciclo del desarrollo fenológico del cerezo con sus distintas etapas y me quiero detener en un detalle no menor. Nosotros estamos aquí en la post cosecha, en el periodo de post cosecha y si sumamos el periodo de post cosecha, el periodo de pre-dormancia y el periodo de dormancia estamos consumiendo en esos tres eventos el 50% del ciclo anual del cultivo. Entonces no es menos importante. Importante también establecer en que nosotros hoy día en cada etapa tenemos un objetivo y el objetivo probablemente que nos vamos a tratar hoy día de poder encontrar la dinámica de la conversación es el inicio de la dormancia. Y el inicio de la dormancia tenemos que analizarlo desde el punto de vista fisiológico como teórico y desde el punto de vista fisiológico, el árbol inicia su estado de dormancia cuando logra alcanzar al menos el 50% de su hoja caída, siendo equivalente a hoja amarilla. Claramente en otoño, no en verano, porque ahí tenemos desajustes importantes. Y nosotros tenemos que tratar de que coincida naturalmente con el primero de mayo porque el primero de mayo vamos a dar inicio oficialmente al corteo de hora frío, mayo, junio y julio como etapa de dormancia. Por lo tanto hoy día nos tenemos que ocupar de esta sección. Si nosotros analizamos, tenemos variedades que pueden ir de 45 días a 70 o 75 días desde plena flora cosecha, dependiendo desde qué ciclo tenga la variedad. Variedades de ciclo corto tienen 40 a 45 días, 50 días y variedades de ciclo largo tienen más de 70 días. Sin embargo, el concepto de post cosecha no se refiere particularmente al momento después de haber finalizado la cosecha, sino que se refiere a un concepto de post cosecha de los árboles, de un cambio fisiológico de las plantas. Y es ahí donde yo me detengo y digo la post cosecha fisiológica responde a algún estímulo ecológico. Y podemos decir que el periodo de post cosecha va entre más o menos 80 días hasta 140 o quizás 150 días después de haber finalizado. ¿Qué marca ese inicio de la post cosecha? Lo marca de algunos eventos ecológicos que ya los vamos a mirar, en donde las plantas cambian su forma de trabajar y ya están trabajando en función de lo que va a pasar la siguiente temporada comenzando en Dormancia. Por lo tanto, nosotros tenemos que ocuparnos y preocuparnos de esta primera etapa de post cosecha y entender que tiene un inicio y un fin y aprovecharla para dar paso a una etapa previa a la Dormancia en donde tenemos que entregar alguna información a la planta en términos de señales para que la planta entienda que va a ir a dormir en algún momento y va a cumplir un ciclo muy importante para esta especie que es la etapa Dormancia. Por lo tanto, el concepto manejo de riego y manejo nutricional tiene que ser muy importante y tiene que ser preponderante en este espacio que está acá. Y desde el punto de vista del riego, el concepto del riego, por lo menos en esta fase y siempre, pero sobre todo en esta fase, no tiene solamente que ver con la cantidad de agua que suministramos en función del consumo, sino que también tiene que ver con un concepto en conjunto que es la distribución de esta agua. Preocuparnos no tan solo de la cantidad de agua que nosotros tenemos que reponer en función de la demanda y la demanda aspirativa, sino que también de esa distribución desde el punto de vista volumétrico de suelo de las raíces de los distintos puertos injertos, porque ahí está la dinámica más técnica. Desde el punto de vista nutricional, estos son los números a grosso modo de lo que nosotros debiéramos tener como números de suficiencia o no de perfección, pero al menos acercarnos en la analítica foliar post cosecha y en la analítica de suelo permanente, en donde en la generalidad, para mi gusto, potasio para los puertos injertos vigorosos es muy importante, magnesio para los puertos injertos de mediano vigor, principalmente todo lo que es línea Maxma, Majalep, Santa Lucía, muy muy demandantes de magnesio y todo lo que es línea díselas, ácidos o algo parecido, muy muy demandantes de zinc. Para los otros micro, hay casos muy puntuales, boro, hay casos muy puntuales, nitrógeno, muchas veces muestra muy buena respuesta a nitrógeno, huertos débiles o huertos vigorosos y eso un poquito más móvil, principalmente la condición de nitrógeno en la hoja de una foto al momento. En el caso del suelo, me encantaría tener esos niveles como mínimos en términos de NPK disponible con un pH que se mueve entre 5, 8 y 7 para que estos elementos puedan estar eficientemente disponibles para la planta. En el caso de la condición nutricional del suelo, como capacidad de intercambio de catodónicos suma de base, estar en esta dinámica de equilibrio, calcio al 70, magnesio al 15, potasio de intercambio entre el 5%. Y esta dinámica, ojalá que no se mueva mucho más de eso porque siempre va a atender un equilibrio natural entre ellos. Si nosotros exageramos la condición cálcica del suelo, lo más probable es que haya bajado el magnesio y el potasio y eso tiene cierta lógica, pero a esto debiéramos responder. Si nosotros lo vamos analizando desde temprano, tenemos un par de señales muy muy importantes que declaran la adorbancia de la planta y que son principalmente ecológicas. La primera es el cambio de estación. El solsticio de verano que se va a producir entre el 20 y el 22 de diciembre va a marcar un momento muy importante en el inicio de los procesos de liquidificación y de predormancia del cerezo. Y eso, en fisiología, tiene una definición que se llama el concepto de tolerancia al frío, en el cual, cuando hay un cambio en el fotoperíodo, los materiales anuales, una ramilla anual que creció desde acá a finales de septiembre, a inicio de octubre, y se desarrolló aproximadamente 70 días, ya tiene secciones basales lignificadas. Ya nosotros notamos madera y eso es una señal del acortamiento del fotoperíodo, y eso también incide en el inicio de la inducción de flores, que hay una fecha, hay una situación conectada. O sea, ya con el acortamiento del fotoperíodo, la planta entra en un proceso de ya acumulación de reserva, de cambio de flujo de savia, y va al concepto de ir a guarda, de ir a prepararse para dormir. El siguiente evento ecológico que nos potencia y nos asegura la dormancia, es la primera helada de otoño, y ese concepto en la fisiología de plantas frutales se llama resistencia al congelamiento. Entonces ya tenemos desarrollo de madera, de crecimiento secundario. O sea, esto es el gatillo importante para que la planta vaya a botar sus hojas, entre en una situación de otoño potente, y se vaya a dormir por las buenas, digamos, por la razón, no por la fuerza. Y nosotros en esta época debiéramos ver estos centros frutales de esta formación, dardos muy bien formados, con su bracta bien lisa, todavía con presencia de hojas, consideren que las yemas florales siempre son axilares a hojas, y no en otras condiciones. Ahora, ese 50% de caída de hoja, como ejemplo, es esta foto que está acá. Y con esto nosotros podemos dar inicio oficialmente la etapa de dormancia. E idealmente que esto coincida, obviamente, con el primero de mayo. ¿Por qué estamos tan preocupados que el primero de mayo hacia adelante tengamos esta dormancia fisiológica? Yo lo diría por varias razones. Uno, porque necesitamos asegurar que todas las estructuras estén muy aclimatadas y muy lignificadas para soportar el invierno y para que no haya desajuste desde el punto de vista de pérdida de potencial ni tampoco fitosanitario. Segundo, porque esos procesos de la planta en esa época necesitan de este cambio de switch, porque si la planta entra en un ciclo no de desarrollo, porque la planta no está creciendo, pero en un ciclo más vegetativo permanente, el equilibrio, la dinámica de recuperación de reservas es negativa. Lo que la planta puede producir de carbohidratos en esa época es mucho más baja que la tasa de consumo de carbohidratos. Por lo tanto, el diferencial lo está sacando de las propias reservas que nosotros tuvimos preocupados en poscosechas. Según, tercero, es que vamos a aprovechar muy bien la etapa de dormancia. Aunque en mayo muchas veces se acumula muy pocas horas de frío, pero lo vamos a aprovechar muy bien, porque junio es nuestro mes más importante. Ahora, no nos olvidemos que no tan solo las horas de frío son un indicador de buena dormancia, sino que también cuán corto es el fotoperiodo, cuán corto es el largo del día, cuánta luz tenemos. Entonces, independiente de que no tengamos frío, si tenemos mayos más oscuros, también estamos dentro de una muy buena etapa de dormancia. Entonces, ¿cómo nos preparamos para este primero de mayo o para ese 50% de la caída de hoja? Primero, tenemos que aprovechar ese enero y febrero para hacer toda la recuperación nutricional, tanto foliar como suelo, y tenemos que ir pensando en ya suprimir los programas nutricionales hacia principios de marzo, principalmente nitrógeno. Ya esa es la primera señal. Si yo sigo aportándole nutrientes vía foliar y vía suelo a la planta, no le estoy dando ninguna señal importante que le diga, oye, en algún tiempo más necesito que te vaya a dormir. Por otro lado, el mes de marzo es nuestro mes de transición desde el punto de vista del manejo del riego. Nosotros debiéramos ir modificando la oferta de agua para ir a terminar de regar a fines de marzo, o como mucho, al 7 o al 10 de abril, como una segunda señal, digamos, técnica para que la planta sienta que tiene que ir a dormir. Si nosotros estamos con un caso C08 o 1 en febrero, debiéramos terminar al 30 de marzo con un caso C04 o C05. La pregunta siempre sale, ¿qué pasa si en abril vienen días calurosos y tengo que volver a regar? No, porque el análisis técnico es que la temperatura no sea nuestro indicador para tomar esa decisión. Las temperaturas ambientales en ese momento, si bien abril puede tener un día máximo de 30 grados, esos 30 grados pueden durar 30 minutos versus los mismos 30 grados de febrero que pueden durar 5 o 6 horas. Lo que nosotros tenemos que siempre mirar es la evapotranspiración. Históricamente, en general, en estas zonas productores de cerezas, no tenemos modificaciones en la evapotranspiración en esa época. Ahí estamos bajo 3 milímetros día o cerca de los 3 milímetros día y quizás podría llegar un día 3,5 milímetros día, pero no es mucho más que eso. Y con riego, finalizando marzo, debiera sufrir bastante bien todo abril. Sin embargo, si con estas dos estrategias no tenemos respuesta y vamos a dar un momento de, digamos, de gracia, 20 días, el 20 de abril, no tenemos ninguna respuesta que nos permita decir, sí, la planta empezó a toñar y ya tenemos un 10% de hoja amarilla, un 20% de hoja amarilla, tenemos que tomar decisiones de cómo acelerar este proceso de caída. Obligatoriamente, nosotros tenemos que ir a cumplir este normalcias fisiológicas a la primera semana de mayo, por los objetivos que ya les comentamos. Ahora, ¿qué proceso o qué métodos tenemos para esto? Una señal natural es la utilización de tileno como promotor del ácido abscísico y ese ácido abscísico claramente como promotor de la caída de agua. Pero tengo dos temas y al margen es algo que yo no tengo mucha experiencia y hay técnicos que tienen mucha más experiencia y saben cómo utilizarlo en términos de dos y momentos. Los momentos son bastante tempranos en la temporada, bastante temprano me refiero a mediados de marzo por lo menos y lo que sí tenemos que entender con el tileno es que lo queramos o no, algo el retraso de la floración vamos a tener que puede ser beneficioso o no, dependiendo de la característica de la variedad, la zona en donde esté y el objetivo comercial que tenga. Pero también tenemos que entender que naturalmente la planta cuando está metida en un estrés biótico o abiótico, genera tileno. Esa es su respuesta a un estrés. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que aplicaciones quizás indiscriminadas de tileno para un beneficio que es aclimatación y caída de hoja en huertos que no están en condiciones fitosanitarias, quizás no es bueno hacerlas y puede generar un problema mayor. La opción 2 es la aclimatación y ahí hace algunos años atrás aparece el molibdeno desde el punto de vista nutricional como un buen aclimatador. Hemos sido felices como equipo de investigación y desarrollo de navio en parte del desarrollo de esta estrategia. Y el molibdeno, en su naturaleza nutricional, es parte de los procesos metabólicos del nitrógeno. Si me pongo un poco más ácido con la explicación, para los que les gusta la fisiología, el molibdeno es parte de una enzima que se llama nitrato reductasa, que claramente reduce todo lo que es compuesto en base a nitratos dentro de la planta y los transforma en otros compuestos o los pilar basurero. Y eso hace modificar el ciclo de nitrógeno y generar respuestas muchas veces en disminución de la tasa del desarrollo en primavera y de aclimatación en otoño o entradas de invierno. Por lo tanto, el objetivo del molibdeno es endurecer madera y aclimatar y claramente va a responder a un programa de aplicación. Nunca hubo una aplicación. Va a ser un programa de aplicación y un programa sucesivo. Tres o cuatro aplicaciones cada siete días, también desde quizás finales de marzo o mediados de marzo hacia adelante para que ya a mediados de abril tenga un efecto importante en la planta. La opción tres, que es la opción que yo la tomo al último, que no podemos tomarla antes del 15 o el 20 de abril, es una opción de intoxicación para botar hojas que no tiene ningún efecto detrimental en la planta y es una opción que en general ayuda mucho y las respuestas de caída de hojas son súper rápidas. Y tenemos una mezcla para intoxicar. Lo que intoxica en esto es el sulfato, no es el zinc, es el sulfato. Por lo tanto, aplicar zinc formulado no tiene ningún efecto para la intoxicación. Lo que me ha pasado, que alguna persona ha aplicado urea con X, nombre comercial de zinc, y no tiene ningún efecto porque el zinc no tiene el efecto intoxical. Lo que intoxica es el sulfato. Pero el sulfato va a intoxicar la hoja, pero no la va a botar. Por lo tanto, si lo mezclamos con urea a un porcentaje alto, que es un 2%, ese porcentaje y esa concentración de urea va a acelerar el proceso de descomposición de esa hoja y en conjunto van a botar la hoja. Si yo aplico urea por separado, al 2%, no va a pasar absolutamente nada. Quizás con un poquito de intoxicación del diuret de la urea puede necrosar algunos bordes de hojas, pero no mucho más que eso. Y si aplico sulfato solo por el otro lado, quizás va a poner café en la hoja, pero tampoco la va a botar. Y ahí está el mix. Puede ser sulfato de X cosas, sulfato de magnesio, sulfato de potasio, sulfato de zinc. Para mí, gustó el más rápido y el más efectivo del sulfato de zinc. Y probablemente el más económico, sobre todo ahora. Pero esa es la estrategia. Y en general, si hemos parado la fertilización en febrero, si hemos parado el riego en marzo y damos 15 o 20 días de que eso haga efecto, en general hace un muy buen efecto. En situaciones muy especiales, de huertos muy vigorosos, quizás podemos repetir esa aplicación y va a ser un efecto mucho mejor. Pero ahí están las tres opciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver en esa época, a mediados de abril, este tipo de estructuras? Este dardo el que nosotros tenemos que cuidar. Este dardo renovable, este dardo va creciendo, va subiendo de pisos. Este dardo no es agotable. Entonces tenemos que cuidar el dardo y esta es la foto que nosotros quisiéramos ver. Y esto es lo que hay que evitar. Ese tipo de problemas es lo que hay que evitar. Estas yemas están a merced de cualquier tipo de intoxicación. No tan solo por químicos, sino que también pueden morir por efectos de heladas, por efectos de aplicaciones de cobre, de mala formulación a altas concentraciones, por efectos de las aplicaciones de los rompedores de ormancia. Lamentablemente, cuando hacemos análisis de yemas, hemos logrado entender que el 90% de los daños de primordios, que son estos daños que se ven acá, están ya expresados al primero de julio de cada año. O sea, los daños de primordios no están 100% relacionados a las heladas de primavera o a las heladas de diminchada, que es el momento más complejo o el más sensible helada, sino que ya están expresados al primero de julio y eso tiene que ver mucho con la aclimatación. Y esas estructuras finalmente se transforman en estos problemas. Pérdida potencial, pero no tan solo pérdida potencial, sino que podemos entrar en un círculo muy desagradable y vicioso de problemas fitosanitarios permanentes. Esto es donde nosotros nos colocamos más nerviosos en la primavera. Piedinchada, inicio y fin de geminchada, que es el momento en donde las heladas pueden ser más potentes para la pérdida potencial. Pero ya podemos venir con una alta carga de pérdida potencial anterior si las plantas no se alimentaron de buena forma. Nos preocupan este tipo de desajustes también. Por años hemos estado muy, muy preocupados del cáncer bacterial, que no me cabe duda que está bien, pero hay cosas que también tenemos que preocuparnos mucho, aparte del cáncer bacterial, que son temas de hongos de madera que también tienen que ver con la aclimatación o la no aclimatación de las plantas. Pérdidas de potencial, obviamente, estos son dardos helados, primordios helados, con heladas muy, muy potentes en primavera, pero lo que también nos tenemos que preocupar desde ahora, aparte de siempre la cabeza estar puesta en el potencial productivo, en que ese potencial productivo va acompañado de una condición sanitaria óptica, condicionante. Ojo con los huertos en formación, muy importante los huertos en formación. Este tipo de huertos que es una foto súper reciente, desde ayer, de un productor que tiene un huerto de formación, fuerte injerto vigoroso, suelo perfectamente preparado, riego bien llevado, protección a punto, es un árbol que tenemos que aclimatarlo para que las secciones distales de esto eje vayan bien endurecidos a invierno y después, en primavera, cuando se hagan todos los tratamientos de ramificaciones, no tengamos muertos y ya infectados esa última parte de la sección. Y aquí podemos hacer tratamientos tanto de reguladores de crecimiento como de molibdeno para mejorar y asegurar la ramificación de estas secciones. Son aplicaciones que pueden ser ajustadas a las secciones donde uno quiera ir. Y lo que queremos terminar es con este tipo de madera, madera endurecida, no madera herbácea, no madera blanda, no tan vegetativo. Esas maderas que terminan muy blandas hacia el final de la temporada son las primeras que sufren con la eslada y uno en primavera va y uno las toca y están blandas, están como un corcho y esas maderas terminan muriendo porque nosotros queremos esto. Ahora, esto, lo que está aquí no se logró naturalmente, se logró con aplicaciones de regulador de crecimiento, en este caso un prótese de calcio que ayudó a la ignificar y a detener el crecimiento como nosotros lo queríamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!